Jugar en los 5 grandes es un honor Espera, editor, corta la imagen que nos van a demonetizar el video Bien, esa está mejor Bueno, según la AFA Bueno, a la AFA hay que creerle pocas veces, pero en esta hay que creerle Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo son considerados los 5 grandes Ha habido diferentes jugadores que han jugado en un conjunto de los grandes Entonces hoy vamos a ver jugadores que jugaron en más de un grande en el fútbol argentino Empecemos y dale play El primero que vamos a ver en este top es El Pepe El Pepe San jugó en dos grandes Jugó en River y en Jugó las inferiores de River primero Goleador histórico de las inferiores en River Uy, no lo puedo creer En River no debutó tan temprano con River Fue a préstamo a equipos como Colón, Independiente, Riadavia de Mendoza Y jugó en Vitoria donde salió muy victorioso Jugó dos temporadas en River En una de ellas ganó uno de los dos torneos Capertura Clausura 2007 Jugó 57 partidos y metió 11 goles Muy poco para un delantero como el Pepe San Y unos años después tuvo que esperar para jugar en otro grande Jugó en En Racing no le fue tan bien Jugó 11 partidos y apenas dos goles Lo bueno es que fueron en un clásico Le metió dos goles a Independiente de Avellaneda Número 4 Número 4 Oscar el Cabezón Ruggeri Jugó en Y Y también en San Lorenzo donde fue jugador IDT En Boca jugó 5 años Donde jugó 147 partidos y convirtió 11 goles Después pasó River Sí, medio traidor Así estamos con gente así A mí tendré miles de defectos Miles, miles Pero me gusta mirarte a la cara Y en la cara, pichón En la cara, las cosas En la cara Y entonces yo me voy a dormir tranquilo Y vos te irás a dormir tranquilo O no, o no Mirá que te puedo entrar por tantos lugares Por tantos lugares Si vamos al barro, vamos al barro Mirá que me meto en el barro yo también Me lleva bien Yo no tengo problema Vamos al barro, vamos al barro Vamos al barro Nos metemos en el barro Y ahí te quiero ver Por favor Involucran gente Bueno, dejando eso de lado Ruggeri en River jugó 4 años Jugó 112 partidos y convirtió 6 goles Fue campeón de la Copa Libertadores 1986 Y de la Intercontinental 1986 Y de la Intercontinental 1986 Contra el Estegua de Bucarest Encima, como jugador de River Fue convocado al Mundial de México 1986 Donde Argentina fue campeón del mundo Después jugó en San Lorenzo Donde jugó 4 años Jugó 121 partidos Y convirtió 14 goles Y también remarcar que fue detensa en San Lorenzo Lo que más destaca es una derrota en contra Un 7 a 1 contra Boca Fatality También fue detalle independiente Donde hizo debutar a Kun Agüero Ahora vamos a ver sus palmares Con Boca ganó un campeonato de primera división En 1981 En River ganó un título de primera división Una Copa Libertadores Y una Intercontinental Y en San Lorenzo ganó un torneo de primera división Ahora vamos con Encontré el patito Filiol Jugó en Vamos River, garajo Salió de River Pero no debutó Se fue a préstamo Por dos temporadas A Quilmes Después Se fue Por Dos temporadas A Vamos Racing Después De jugar en Racing Se fue a Vamos River, garajo Donde estuvo Donde estuvo Nueve años Desde el 74 Hasta el 83 Donde ganó Un total de Siete títulos Tuvo que pasar por Unos clubes Para volver un grande Jugó En Argentinos En Flamengo Jugó en Atlético de Madrid Y también En Racing De Santander Después Vuelvo a Racing Donde ganó su último título internacional La Supercopa Sudamericana 1988 Número 2 El Rolfi Montenegro Dato curioso Yo cuando jugaba al PES Creía que Jugaba en la selección De Montenegro In Independiente La descoció Doscientos cuarenta Partidos Y sesenta y nueve goles Números increíbles Para un Media punta No Una apertura Dos mil dos Con Independiente La última liga Conseguida por Independiente Tuvo que pasar Por dos clubes Españoles Para volver un grande Por Real Zaragoza Y Osasuna Después pasó A River Jugó Ochenta y nueve Partidos Y convertió Dieciocho goles Uno de esos Se lo Metió a Independiente Y encima Se lo gritó Otro traidor Lo bueno Que después Se arrepintió De lo que hizo Después Volvió a Independiente Cuando el club Estaba en No 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 Estamos en la B Estamos con el número uno Tiene de hijos a todos El número de Equipos Grandes Que jugó En el fútbol Argentino Estamos hablando De José Luis Carranza Debutó en Racing Donde jugó Entre 1991 Y 1992 Después pasó A Boca Donde jugó Entre 1992 Y 1995 Donde ganó La copa De oro De la Comnebol De 1993 Y el torneo Apertura De 1992 Este fue Posiblemente El traspaso Más Que le más Le dolió Al hincha De Racing En 1995 Boca Vende A Carranza A Independiente Bueno Me preguntarán ¿Por qué Dolió Tanto? Como dije Al principio De este Top 1 Carranza Es uno De los Pibes De Racing O sea Salió De las Inferiores Y fue Traspasado Al clásico Independiente Si los pongo En algo Actual Es como si De Paul Saracho O Lautaro Martínez Se vayan A Independiente En Independiente Carranza Ganó un título La Supercopa 1995 Que enfrentaba A los campeones De la Copa Libertadores Por último Pasó por San Lorenzo 1997 Solamente Por ese año No ganó Ningún título Después De su retiro Formó Parte De ese equipo Pero El equipo Senior De San Lorenzo Bueno Espero que les haya gustado Este video Si quieren Y apoyan mucho Hoy hago una segunda parte Ya que es muy interesante Ver jugadores Que jugaron En los 5 grandes Nos vemos gente Denle like Suscríbanse Para más Top 5 Nos vemos Y que tengan Un excelente Día Día Día